Y bueno, con motivo de la conmemoración de los 210 años del inicio de la independencia de México, este primero de septiembre en punto de las 10 de la noche con 10 minutos, fueron encendidas las luminarias en el Zócalo Capitalín, lo que marcó el inicio de los festejos patrios de este 2020. Para formar estas figuras patrias se utilizaron más de 15 mil focos LED y 12 mil metros de cable, así como la colaboración de 118 trabajadores que intervinieron, bueno, desde hace cuatro meses para lograr esta labor.